Artigas, 31 de mayo del 2023. Estos son los títulos que vamos a compartir en la edición central de Info3. Comaja cumple 49 años de existencia, por lo que hace llegar el agradecimiento a su masa social. Finaliza hoy el préstamo a Guinaldo en Comaja. La Fundación Pérez Escribí siempre trabajando por la lucha contra el cáncer infantil. Continúa la campaña de vacunación contra la gripe en el Centro de Salud. Alerta a la población por intentos de estafa de importantes sumas de dinero. Coordinador Subregional Norte haciendo política partidaria con la RAP de Artigas. La diputada Autora Valentina Dos Santos pide contrataciones a militantes de su partido. La comuna se hará cargo de las columnas y la iluminación del Estadio Matías González. Se realizó el paseo ciclístico por los 49 años de Comaja. El sábado en Bolívar, Artigas se llevará a cabo una nueva etapa del Codecam. Amigos de Darwin Núñez jugarán partido benéfico enfrentando a la selección Sub-17. Le damos la bienvenida y damos inicio a la edición central de Info 3. Información para vos y para todos. Seguimos informando, señoras y señores. Le damos las buenas tardes a todos ustedes y muchas gracias por estar siempre junto a nosotros, a la edición central en simultáneo a esta hora por Canal 10 en Bella Unión a través del aire para Bella Unión, Montecaseros y Barra de Ocuaraí. También en el cable en la ciudad de Bella Unión, aquí en los dos cables. También por aire en analógico y digital para Artigas y Ocuaraí. También estamos para ustedes a través de nuestro Facebook Artigas Televisión y en Antel TV para todo el mundo. De esta manera ya comenzamos con la edición central de Info 3. Comaja, en los 49 años de su fundación, agradece a sus socios y colaboradores por todo el trabajo durante estos años de existencia. Por otra parte, el presidente actual de la Comisión Directiva, profesor Ríder de Vargas, habla sobre la cooperativa magisterial y sobre un nuevo beneficio para todos los socios de la cooperativa. Saludar a nuestros socios, que es el elemento motor de todo esto, y los agradecimientos y reconocimientos de los 49 años es principalmente a la masa social, a nuestros funcionarios y a quienes nos visitan día a día. Sí, nosotros venimos cumpliendo actividades en el mes de mayo, porque es el mes de Comaja, de cumpleaños de Comaja, y cerramos con la idea de este pequeño fondo hasta la piedra pintada y un retorno. Nos hemos enmarcado y adherido a muchas actividades también. El CEFIC nos provee de una serie de actividades y todas aquellas que quedan enmarcadas, acontecimientos mensuales o del año y actividades del aniversario. Va a ser muy especial el año que viene porque se cumplirá 50 años, y con los cuidados lógicos que debemos de tener, es una cantidad de años muy especial. Esto estamos proyectándonos de esta manera. ¿Cómo vienen trabajando con relación a los beneficios para los socios? Creo que venimos aportando, se viene aportando cada vez cosas más convenientes para los socios. Nosotros tenemos un seguro de alquileres, que prácticamente lo que está haciendo la cooperativa es el nexo, porque no cobra ninguna comisión al respecto, donde el socio de Comaja tiene derecho a ser asistido por un seguro de alquileres, en caso, como respaldo, al no tener garantía y esas otras cosas. Y venimos siempre aportando a la sociedad, venimos integrando a nuestras distintas actividades. El CEFIC sigue trabajando con escuelas, seguimos aportando, creemos en el individuo, en su crecimiento, ir incorporando el espíritu cooperativista. Es decir, son todos trabajos de proyección, ¿no, muchachos? Acá, si nos levantamos la mira y nos miramos un poquito el horizonte, tenemos que ir. Y como la sociedad es muy dinámica y los procesos sociales lo acompañan, nosotros, por ser parte de la sociedad, también tenemos una dinámica muy especial. Hoy finalizó el préstamo a Guinaldo en Comaja, pero continúan valederos todos los beneficios que brinda la cooperativa. Sí, el crédito a Guinaldo se lanzó allá por mediados de marzo y evidentemente está terminando hoy. Hoy, el 31 de mayo, todos los socios que quieran solicitar el préstamo a Guinaldo pueden venir a hacerlo. Y en ese caso concreto, en el caso de sacar el crédito a Guinaldo, con un beneficio especial, pueden pagar antes del 30 de junio, o sea, antes que cobren el Guinaldo. Lo que sí les tengo que informar es que todos los años ese crédito a Guinaldo viene creciendo en su monto, o sea, que fijamos a veces un límite o un tope, pero siempre pasamos el tope. O sea, que el crédito a Guinaldo viene siendo, y gracias a los socios que solicitan y que lo pagan, evidentemente, viene siendo todo un éxito año a año. Contador, el profesor mencionaba lo que es el préstamo de alquiler. ¿En qué consiste y cuáles son los requisitos para acceder? Bien como lo dijo el profesor Rida de Vargas, la garantía de alquiler nosotros, Comajas, somos solo un nexo entre surco y el socio que pueda querer tener una garantía de alquiler de surco. La empresa que va a avalar o va a prestar la garantía de alquiler es surco. ¿Qué beneficio tiene el socio? En la prima que le puede cobrar surco al socio tiene un beneficio de un 15%, y ese 15% va absolutamente todo para el socio. Comaja, simplemente, Comaja es un intermediario en ese procedimiento. Lo importante es que, fruto de esto, el socio tiene un beneficio muy importante. Y eso se da mucho, se da mucho, y acá en Artigas está muy avanzado, pero en Montevideo también, todos los alquileres prácticamente, muchos años atrás se exigían garantía de inmuebles, ahora prácticamente lo hacen con una aseguradora, por eso Comaja quiere prestarles ese servicio a los socios. Hace tiempo que veníamos ya charlando y tratando de instrumentar, y bueno, ahora se nos concretó y se le concretó a todos los socios esa posibilidad de tener un descuento de un 15%, que en un monto anual que no es menor, los ayuda bastante. ¿Los requisitos del socio para acceder a este beneficio? Y los requisitos del socio, eso por lo general lo maneja surco, tienen que tener alrededor recibo de sueldo, inclusive le pueden descontar el mismo seguro del recibo de sueldo, cosa que no se da con otras aseguradoras, las otras aseguradoras tienen que realmente el socio pagar directamente a la inmobiliaria o al propietario, en este caso de surco no, les exigen una antigüedad de seis meses, pero eso por lo general es un trato directo entre surco y el asegurado que tiene que ser socio de Comaja. Seguimos, señoras y señores, la Fundación Pérez Escriemini continúa brindando un servicio importante y voluntario a la sociedad, luchando a la par de los niños que sufren de cáncer. Para colaborar deben comunicarse con los referentes de la Fundación Enartigas, ya que no han salido a realizar un puerta a puerta. Bueno, tenemos varias novedades, la mayoría lindas por suerte, el fin de semana pasado asistimos tres compañeras a una reunión de voluntarios, donde se puso de relevancia la importancia del voluntario y lo complejo de la tarea, porque no es solamente dar, sino hay que estar presente, y hay que dar en la forma justa, en fin. Fue muy interesante, ayer lo compartimos con el resto del grupo y realmente ver las instalaciones nuevas, que ahora se está atendiendo hasta 19 años a los chicos, es emocionante, porque es un lugar agradable, un lugar donde no te sentís como enfermo, donde el consultorio tiene juegos para los niños, la sala de espera tiene juegos, las salas de tratamiento son lugares agradables, coloridos, de manera que además de la medicación, levanta el ánimo de los chicos, que es muy importante. Todo eso es con lo que aportan, ¿no? Exacto. ¿De qué manera pueden colaborar aquí en Enartigas con la Pérez y Cremín? Bueno, eso es gracias en gran parte a los donantes, y una parte es de ACE, ¿no? Porque ACE también tiene una parte importante. Bueno, las donaciones, cada uno según lo que pueda, tenemos acá en Enartigas, tenemos donantes individuales, que son por sumas mayores, y después haces socio de la fundación que llamamos Embajada de Artigas. Siempre es importante que me preguntaste esto, porque siempre con la gente que integra el equipo. Quiero aclararle a los oyentes que no hemos hecho una campaña puerta a puerta, así que si alguien se acerca, por favor, que parece que hubo algún caso, no directamente con nosotros, o con la cobradora de la institución, pero con nosotros mejor. En ese sentido, somos varios, algunos ya saben más o menos quiénes somos, la otra vez estuvimos con la doctora Camargo, Rosa Lencina, Fanny de Iliarte, con la gente en la Intendencia, también pueden con el aire bajo los sellos, me voy a olvidar de alguien, pero lo importante es dar los nombres, porque así la gente que conoce puede acercarse. ¿Hay muchos niños sortidenses que son atendidos por la discriminación? Sí, lamentablemente hay unos cuantos niños, unos 18 niños, hay unos dos o tres que no necesitan ayuda económica, pero de siempre estamos en contacto, y bueno, lo importante es toda esta nueva etapa de la fundación, y como todos los años, al llegar el invierno y el frío, uno de los elementos importantes es que los niños, para estar sanos, tengan un buen abrigo. Seguimos con otras noticias a continuación. Continúa la campaña de vacunación contra la gripe en el centro de salud. Alerta a la población por intentos de estafa de importantes sumas de dinero. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Laнимación contra la gripe en el centro de salud. ¡Adiós!